Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Esto ahora no es así. Escuchamos la voz de Xavi Hernández, ex futbolista y entrenador español, quien hablaba hace una semana sobre su compleja experiencia al mando del Barcelona Fútbol Club. Hoy Xavi es tendencia debido a su destitución como técnico, como director técnico del Barça. A continuación vamos a escuchar detalles de este despido con el periodista y articulista español Millán Cámara. La destitución de Xavi como entrenador del Barça es el último episodio surrealista que se vive en la entidad. Hemos pasado de en enero tener a un entrenador que se iba el 30 de junio a unas semanas después, en abril, tener a un entrenador que se iba en 2025 a día 24 de mayo, tener a un entrenador que sí, que finalmente se va a ir el 30 de junio porque al presidente Laporta le sentaron muy mal las declaraciones más realistas que posiblemente haya dado Xavi desde que es entrenador azulgrana. Entonces, pues bueno, la etapa al frente del Barça, por su parte, no ha sido un éxito. Con una Supercopa y una Liga como bagaje no lo podemos considerar así. Es cierto que se ha tenido que adaptar a la situación actual del Barça, muy condicionada por la economía y que es la que es. O sea, creo que nunca habíamos visto a un Barça que haya tenido que tirar tan excesivamente de cantera y eso que le está saliendo bastante bien, tal y como está la situación. Y bueno, pues ahora todo parece indicar que va a ser Hansi Flick el entrenador. Veremos a ver qué se le demanda, qué consigue hacer, porque es cierto que es un entrenador que sí, que viene contrastado por su experiencia en la selección alemana, en el Bayern, pero no conoce la Liga Española ni el Barça desde dentro y este punto es bastante importante porque al Barça siempre le suele gustar tener a gente de la casa y vamos a ver qué ocurre. Pero bueno, la etapa de Xavi buena no ha sido. Bueno, gracias a Millán Cámara por darnos más información sobre esta tendencia deportiva. Que hace referencia además a los duros momentos que ha pasado el Barcelona y no podemos olvidar los números rojos hace apenas unos años que obligaron a Lionel Messi a abandonar el club donde se imaginó terminando siempre su carrera. Lo cierto es que ha habido reacciones de distintas personalidades en el mundo del fútbol español a propósito de la destitución de Xavi. Y uno de ellos ha sido Quique Sánchez Flores, el entrenador del Sevilla Fútbol Club. Escuchemos lo que dijo. Hablaremos, nos comunicamos siempre como siempre, nos hemos comunicado muy bien, fantásticamente bien y... no debería decirlo, pero qué maltrata el Barcelona a sus leyendas. Qué mala racha. Es una mala racha probablemente, pero qué mala racha. Qué mala racha. Con Koeman, con Messi, con Xavi ahora, qué mal. Ojalá los clubes trataran bien, fantásticamente bien a sus leyendas, sería fantástico. Eso es un legado que conexión, dirigentes a la afición, esto conecta mucho. Bueno. Bueno, pues así todos los fanáticos de Xavi, además porque hay que recordar que fue jugador del Barcelona, de ese Barcelona que tenía una racha extraordinaria y para muchos este despido es doloroso. Pero bueno, entre ellos Paola Mucciotti que está haciendo pucheros por la salida de Xavi. Bueno, y nosotros mientras tanto vamos a escuchar música con The Doors, Light My Fire.